La generación que acabamos de tener aquí como auditorio, los jóvenes que estaban presentes aquí en la conversación, ellos cuando le hablamos sobre el viejo periodismo, los medios tradicionales no saben de lo que le estamos hablando, porque nunca tuvieron un Excelsior en blanco y negro de este tamaño. El otro día un joven de 24 años me dijo, oye, tomé un vuelo, dice y alguien llevaba el reforme y me quedé maravillado de cómo podía en el vuelo, que todos los asientos están así como pequeñitos, cómo podía maniobrar para mover los periódicos de una manera y otra y dice, yo nunca he podido hacer eso. Claro, porque él nació hace mucho menos años y puede tener en una tablet o en un celular los mismos contenidos que uno tiene luego doblando y desdoblando periódicos. Entonces, dejemos atrás lo de nueva. Hay unos espacios que por supuesto han sido ya conquistados y que crecientemente su centralidad será dominante. Lo que no ha caído ahí es la ecuación o el formato específico de cómo vamos a poder monetizar eso, cómo vamos a migrar de papel a digital en cuanto a anuncios y eso. Y esa es la gran duda que se resolverá más pronto que tarde, no hay de otra. Digo, cuando tienes cultura colectiva con 20 millones de seguidores en Facebook, de amigos en Facebook, como se diga, creo que nos estamos quedando fuera de la conversación. Si seguimos con un viejo nuevo, estamos fuera de la conversación. Ya lo nuevo ya existió y cada día es resignificado, cada día es distinto y tendríamos que estar al tanto de esas novedades para maravillarnos frente a ellas y utilizarlas a favor de las audiencias. En este esquema de plataformas hay jugadores que pueden establecer un espacio y volverse protagónicos en el espectro mediático sin necesariamente haber pasado por la estructura que anteriormente funcionaba, tan centralizada por tres o cuatro nombres o cabezales de periódicos o de televisoras o de radiodifusoras y hoy hay más alternativas para conquistar esos espacios mediáticos y llegar a las audiencias. Lo que toca pensar y fue parte de lo que se discutió en la mesa es cómo hacemos para que haya mecanismos que logren rentabilizar esas plataformas y que entonces se instale un círculo virtuoso en donde los periodistas sean mejores pagados, tengan mejor recursos a la mano para poder hacer un periodismo de mayor calidad y ofrecer esos contenidos a las audiencias.